Vamos a conversar al respecto con el presidente de la Asociación de Suboficiales y Gendarmes, Joe González. Señor González, gracias por recibir nuestro llamado en este momento. Buenas noches. ¿Cuál es su primera reacción ante la renuncia del director de Gendarmería? Buenas noches, Daniel. Bueno, yo creo que es una señal positiva dentro del clima bastante complejo que está viviendo la institución, pero la solución del problema no pasa necesariamente por la renuncia del director, sin perjuicio bastante importante. Creemos que aquí el gobierno tiene que tomar cartas profundas respecto a la crisis histórica que vive el sistema carcelario. Ahora bien, nosotros esperamos que el nombramiento del nuevo director no responda necesariamente a fines políticos y sino que sea por antecedentes técnicos respecto a cómo se haya envuelto esa persona en el ámbito penitenciario. Nosotros creemos que por ahí tiene que venir la primera señal importante de parte del gobierno. ¿Qué responsabilidad le cabe a la ahora exdirector de Gendarmería en los hechos que hemos conocido en las últimas semanas? Bueno, él tiene una amplia responsabilidad. Hay que entender que no solamente los nombramientos o, digamos, las pensiones millonarias que se han conocido fueron en la anterior administración, sino que durante la administración del director, del exdirector de Tulio Garza, también hubo, digamos, hasta este abultamiento de pensiones a través del mecanismo de asignación histórica. ¿Qué perfil debería tener el reemplazante? ¿Debería ser alguien que venga de dentro de la institución, que haya hecho carrera o una persona externa? Bueno, nosotros siempre hemos apostado porque de una vez por todas estas gendarmerías deje un poco de responder a la contingencia política y que netamente todo lo que tenga relación con la institución sea producto del propio personal, de la propia experticia, que significa trabajar en gendarmería, en los recintos carcelarios. Nosotros creemos que por ahí tiene que ir el nombramiento. Esperamos que sea alguien con conocimiento de la institución, de lo que es el sistema penitenciario nacional y no necesariamente una persona que venga del mundo político. Lamentablemente, la colonización política de los gobiernos de turno ha afectado gravemente la administración de la institución. ¿Está capturada gendarmería por los partidos políticos? Por supuesto, es un hecho. Y creo que la ministra comete un grave error cuando nombra a su mano derecha como jefe de gabinete del director nacional. Yo creo que también eso es una intención solapada de controlar a través de la política la institución. Nosotros estamos apostando por transformaciones sustanciales al sistema penitenciario y para eso necesariamente necesitamos prescindir de la política contingente y responder a políticas de Estado, no de los gobiernos de turno. ¿No hay una falta de control de lo que está pasando en gendarmería? Se lo pregunto por la sumatoria del tema de las jubilaciones, más el tema de las licencias médicas, que hemos conocido de más de mil días de duración en algunos casos. ¿No hace falta una intervención externa a gendarmería para poner fin a esas prácticas? Yo creo que muchas de las problemáticas de la institución sean netamente por este colonialismo político que se ha instalado anterior a la institución. Muchas veces algunos directores nacionales o otras autoridades de la institución han tratado de controlar algunos temas al interior de la institución, pero algunas veces se han coaptado por estas personas que responden a intereses políticos y no institucionales. Es un hecho, todo el mundo lo sabe, que la gendarmería es como el botín preferido de los políticos para ir acomodándose, para justificar un poco sus temas que, reitero, no responden netamente a un tema técnico, sino político. ¿Esta captura o esta colonización política tiene que ver fundamentalmente con el Partido Socialista en el caso de gendarmería? No, acá hay distintos partidos. El problema que radica fundamentalmente es que cuando el colonialismo político depende netamente del ministro o de la ministra que esté a la cabeza de justicia. De ahí va bajando el colonialismo. Entonces, cuando está Gómez, la mayor parte responde al Partido Radical. Viene sobre todo ahora esta ministra que responde pro DC. Evidentemente, la bajada, algunos puestos clavemente de gendarmería responden también a ese partido político. Yo creo que ese es el gran problema de gendarmería. Yo González, presidente de la Asociación de Suboficiales y Gendarmes, gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile al conocerse la noticia de la renuncia del director de gendarmería. Buenas noches. Buenas noches, Daniel.